Sarandam, sarandam, sarandillo, sarandillo, sarandam Yo quiero, yo quiero ver a ese niño que ha nacido en un portal Que ha nacido en un portal Al niño recién nacido, bom, bom, bom Todo le trae un don, bom, bom, bom Yo soy chico y nada tengo, le entrego mi corazón Sarandam, sarandam, sarandillo, sarandillo, sarandam Yo quiero, yo quiero ver a ese niño que ha nacido en un portal Que ha nacido en un portal Los pastores en Belén, bom, bom, bom Daban saltos de contento, bom, bom, bom Al ver que los angelitos tocaban los instrumentos Sarandam, sarandam, sarandillo, sarandillo, sarandam Yo quiero, yo quiero ver a ese niño que ha nacido en un portal 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 Y a niveau en un portal Gracias por ver el video.